Me está gustando que aparezca Ico, que tenga la pelota Ico ahí, porque de él siempre se esperan cosas. ¡El balón para el héroe! Ahí estaba Espinosa, ahora hay un balón hacia atrás que va a recuperar Ico, que puede ser buena la jugada, puede ser muy buena la jugada. ¡Le va a pegar Ico arriba! Con frente a la antejuela, que con la atención que hay peligro ahora, vamos Migue Espinosa arriba, despeja la pelota Eligio. ¡Cuidado, cuidado! ¡Y gol del Tomares! Esto sí que no se lo esperaba nadie. Gol de José Carlos en el... Siempre en un plan muy positivo hacia el equipo. ¡Cuidado porque ahora puede ser buena! ¡Se va Miguel Reina, se va Miguel Reina, se va Miguel Reina! ¡Penalti! ¡Penalti clarísimo sobre Miguel Reina! El árbitro que ha dicho, no lo ha pitado. ¡Bueno! Y si la cosa funciona bien, ¿seguirá? Y si no, pues ¡cuidado ahora! ¡Pavón! ¡Uy! ¡Qué lástima! Ico que va a jugar el largo para Maero. Cuidado que hay peligro. Vamos Maero que controla, Maero que le pega. Le ha dado en la cabeza al jugador número 5. Otra vez Maero. ¡Uy! Ahora es el Nen el que se va. Otra vez la pelota. Segundo palo. Otra vez entraba Manuel Pavón. ¡Pavón! Ahora son ellos las que la tienen. Van a seguir. Cuidado, cuidado con ese balón. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy! ¡Qué bien Cardoso echándose al suelo! Manuel Pavón ahí. No anda con muchas tonterías aquí atrás, sino echar la pelota allí. Allí la defensa falla. ¡Cuidado ahora que fue él se muera! ¡Fuera! Lo que estábamos comentando. La defensa... Este partido del Pedrera y esa marcha contra el Cáncer, como tú decías. ¡Uy, qué bien ahora! Cuidado que hay peligro. Vamos, ahora va a venir. Ahora va a venir, pégale. ¡Oh! ¡Qué vocación! Manuel Pavón sobre Ico. La pone Arbarito. Ahí está el centro. Ahí le pega a Miguel. A punto de llegar el empate. Que estaba bien puestecito. Ahí que la activa. ¡Gol! ¡Lo dije! ¡Lo dije! ¡Gol! ¡Ahora! ¡Naoki! ¡El bravo Naoki! Vamos a preparar el centro, Arbarito. Desde ahí, no hace falta más. Desde ahí. ¡Es buena! ¡No, lo que ha fallado el Ico! ¡Madre mía! ¡La ocasión que hemos tenido! ¡No! ¡Reina que se va! ¡Reina que le va a pegar! ¡Uy! ¡Qué lástima! De balones ahí. Todo lo contrario. Que no sea tan previsible y la pelota atrás. Ahora le pega. ¡Y tú fuera! Bueno, pero ya les digo que ahí es muy difícil porque está el más alto. ¡Uy! ¡Reina! Ahí está el rey en el centro. Ahí es el de los horas que yo decía. Que hay que ocupar. Cuando Maero arrastra. Cuidado con Maero que se queda ahí. Otra vez lo tiraron. ¡Y ahora sí! Ahora pita el penalti. Ahora sí pita el penalti, el árbitro. Esto se puede poner bien, vale, a Eva Nene. Ahí le pega. ¡Nenigol! ¡Gol del Pedrera! ¡Gol del Pedrera! ¡Un gol que puede valer un ascenso! ¡Un gol que puede valer un ascenso! Y esto sí que puede ser histórico. Ahí está la afición. Esta hijo que se queda solo. La ponen muy bien para Reina, por ejemplo. Esta es la jugada a la que yo me refiero. ¡Mete el cuerpo! ¡Mete el cuerpo! ¡Chomada! ¡Mete el cuerpo! ¡Y bien! ¡Ay! ¡Madre mía de mi alma! ¡Sí, la verdad es que sí! ¡Allí lo tenemos con una pancarta! ¡Buestamente bien! ¡Atención que puede llegar el tercero! ¡Gol! ¡Bueno abrazo! ¡Tercero! ¡Vaya golazo de Maero! ¡Cómo la ha enganchado! ¡Le robamos! ¡Por fuera, por fuera! ¡Eso es por fuera! ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Cómo la ha pegado Maero! ¡Ahora con la pierna izquierda! ¡Qué peligro tiene este muchacho que lleva el gol en la frente! ¡Tocamos ahí! ¡Tranquilo! ¡Le pega desde ahí Maero! ¡Uy! El escuamba que no se lo esperaba, pero sacó los puños y despejó. ¡Muy bien! ¡Tranquilo, tranquilo, Naoki! ¡Ahora! ¡Por la nene! ¡Ego! ¡Gol! ¡El nene que se suma a la fiesta! ¡Vino el nene! ¡Y con el exterior! ¡Ahora es buena! ¡Ahora es buena! ¡Ahí está el nene! ¡El nene que la va a levantar! ¡Bien, nene! ¡La idea era buenísima! Pero el portero ya había retrocedido, lo había leído. La intención, acordá, que comenzaba la temporada en septiembre. Que han sido muchos partidos. Y ahora hay penalti. El árbitro ahora pita penalti. ¡Ahí! ¡Qué bien se ha quedado! Bueno, Cardoso. Cardoso. Están ahí. Cuidado que hay peligro. Cuidado, cuidado, cuidado. Que puede llegar el segundo del Tomare. ¡Bien! Cardoso salvando. Que salva por dos ocasiones al equipo. Y bajo palos ya, ¿eh? Sí. Y los jugadores de Tomare ya que histórica fecha. Tenemos mucho tiempo de añadido, ¿no? No, yo creo que no. Cuidado, cuidado. Que le quiso poner nene ahora el broche de oro. Y ya sabes que llegué a la parte perdón, no. Gracias.